Bienvenidos nuevamente a otro tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el perrito Golden Retriever. En este video, el día de hoy, vamos a hacer la cabecita, el hocico y los párpados. Y ya en los próximos videos les voy a estar enseñando el resto de las partes del cuerpo. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto, principalmente es el hilo del color que nos guste más para el perrito. Este es como un... el tono es honey, o sea, es un color como cafecito miel. Como siempre, o los que ya saben cómo son mis tutoriales, casi siempre utilizo esta fibra de acrílico de peso medio. También vamos a usar el gancho número 4.25 para que nos quede bien apretadito. Ojitos de seguridad le vamos a poner de 12 milímetros. Y la naricita que yo conseguí es un poquito más grande que las que he usado en otros tutoriales. Esta es de 20 milímetros por 15 milímetros. También vamos a utilizar este cepillo que es de como alambre, que es literalmente con los que peinan a sus mascotas. De hecho, yo lo conseguí en una tienda de mascotas. También vamos a usar una plancha para cabello para poder hacer que el pelito quede un poquito más liso. Vamos a ponerle relleno. Necesitamos un marcador de rondas. Y yo creo que por lo pronto eso es. También un poquito de hilo blanco de algodón delgado para poder ponerle el detallito de abajo del ojito. Espero que disfruten mucho este tutorial. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Alguna sugerencia de algún otro perrito, otra raza. Yo siempre estoy abierta a recibir sus comentarios. Entonces, muchas gracias. Y vamos a empezar ya el tutorial. Para la ronda número 2 vamos a empezar con un aumento. Y el siguiente punto es punto bajo normal. Vamos a repetir este patrón tres veces para que nos queden nueve puntos en total. Para la ronda número 3 vamos a empezar con un aumento. Y los siguientes dos puntos son puntos bajos normales. Esto lo vamos a repetir tres veces para que al final de la ronda nos queden doce puntos. Las rondas cuatro y cinco van a ser de doce puntos bajos. Son dos rondas en total. Ahora vamos a iniciar la ronda número 6 con cuatro puntos bajos. Después vamos a hacer cuatro aumentos seguidos. Y vamos a terminar la ronda con cuatro puntos bajos. En total nos deben de quedar dieciséis puntos. La ronda número 7 va a iniciar con cuatro puntos bajos. Luego vamos a hacer un aumento y el siguiente punto va a ser un punto bajo normal. Esto del paréntesis, o sea, el aumento y el punto bajo lo vamos a repetir dos veces en total. O sea, esa y otra vez. Y continuamos esta misma ronda. Ahora invirtiendo. Vamos a hacer primero el punto bajo y luego el aumento. Esto lo repetimos una vez más para que sean dos veces en total. Y terminamos la ronda con cuatro puntos bajos. Tenemos que quedar con veinte puntos al final de esta ronda. En la ronda número 8 vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a empezar haciendo cuatro puntos bajos normales. Y luego vamos a continuar con un aumento seguido de dos puntos bajos. Esto lo vamos a repetir una vez más para que sean dos en total. Y vamos a invertir lo del paréntesis en la siguiente parte de la ronda. Ya en esta segunda mitad vamos a empezar ahora con los dos puntos bajos. Y luego hacemos el aumento. Esto lo repetimos una vez más para que sean dos veces en total. Y terminamos la ronda con cuatro puntos bajos. Tenemos que acabar la ronda con veinticuatro puntos. Ahora para la ronda número 9 vamos a empezar con diez puntos bajos. Y a continuación cuatro aumentos seguidos en el centro de la cabeza. Y vamos a terminar la ronda con otros diez puntos bajos para que en total nos queden veintiocho puntos. Gracias. Ahora para la ronda número 10 vamos a empezar con 4 puntos bajos Y vamos a empezar la sección de los aumentos Va a ser un aumento seguido de 4 puntos bajos Esto es lo que está en el paréntesis Tenemos que repetirlo una vez más para que sean 2 veces en total Y vamos a invertir esto en la siguiente mitad de esta ronda En la siguiente mitad vamos a empezar ahora con los puntos bajos 4 puntos bajos son Y luego el aumento Repetimos este paréntesis una vez más para que sean 2 veces en total Y acabamos la ronda con 4 puntos bajos En total vamos a terminar con 32 puntos Las rondas 11 y 12 van a ser de 32 puntos bajos Son 2 rondas en total En este punto podemos insertar los ojitos entre las rondas 8 y 9 Con aproximadamente 7 puntos de separación entre uno y otro Continuamos con la ronda 13 Vamos a empezar con 7 puntos bajos Y luego vamos a hacer una disminución Después vamos a hacer 14 puntos bajos en el centro de la cabeza Seguimos con otra disminución Y terminamos la ronda con 7 puntos bajos En total nos deben quedar 30 puntos En total nos deben quedar 30 puntos Vamos a empezar con 7 puntos bajos en total f1 tanto 0 Gracias. Las rondas 14 y 15 van a ser de 30 puntos bajos. En total son dos rondas. Para la ronda 16 vamos a empezar con una disminución y vamos a continuar con 3 puntos bajos normales. Este patrón vamos a repetirlo 6 veces en total para terminar la ronda con 24 puntos. Seguimos con la ronda 17. Ahora vamos a empezar con una disminución seguida de 2 puntos bajos. Y este patrón vamos a repetirlo 6 veces en total para terminar la ronda con 18 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda 18. Vamos a empezar con una disminución seguida de 1 punto bajo. Y este patrón es el que vamos a repetir 6 veces en total para terminar la ronda con 12 puntos. Y este es un buen momento para empezar a rellenar nuestra pieza casi completamente. Continuamos con la última ronda. Es la 19. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas para que nos queden 6 puntos. Terminamos de rellenar y listo. En este momento vamos a rematar y ya quedó lista nuestra cabecita. Para el hocico vamos a empezar con 15 cadenitas. Las filas 1 y 2 van a ser de 14 puntos bajos, terminando la fila con una cadena para poder voltearnos. Esto lo vamos a hacer siempre. Siempre que acabemos una fila hacemos una cadena y volteamos. Y esto no cuenta como ningún punto. Voy a decirlo en inglés también. Cada vez que terminamos la ronda aquí, necesitamos hacer una cadena 1 y luego turnar para continuar trabajando con nuestras estrellas. Esta cadena no cuenta de ninguna estrellas. Es solo una cadena, así que podemos turnar y continuar con nuestras estrellas. Para la fila número 3 vamos a empezar tejiendo los primeros 2 puntos juntos. Luego vamos a hacer 10 puntos bajos y los últimos 2 puntos los tejemos juntos también para que nos queden en total 12 puntos. La fila número 4 también vamos a empezar tejiendo los 2 primeros puntos juntos. Luego hacemos 8 puntos bajos en el centro y cerramos con los últimos 2 puntos tejiendolos juntos. Nos deben quedar en total 10 puntos. La fila número 5 va a empezar con tejer los 2 primeros puntos juntos, a continuación un punto medio alto y luego un punto alto. Después del punto alto vamos a hacer un punto enano o deslizado y continuamos en esta misma fila con otro punto deslizado, otro punto alto, otro punto medio alto y los últimos 2 los volvemos a tejer juntos. Nos deben quedar en total 8 puntos y aquí vamos a rematar, vamos a dejar el hilo largo para poder coser y así queda nuestra pieza del hociquito. La nariz se la vamos a insertar en el mero centro. Para los párpados es muy sencillo, vamos a hacer solamente 3 cadenitas y vamos a rematar dejando el hilo un poco largo para poder coserlas a la carita. Tenemos que hacer 2 párpados en total. Estén al pendiente, es muy pronto para la parte número 2. Estén al pendiente, es muy pronto para poder coserlas a la carita.